¿Están preparaditos hoy para una nueva rank? Vamos a ver qué sacamos hoy de aquí. Hoy tenemos un plan. Ustedes saben que a mí me gusta jugar al DayZ siempre con un objetivo. Así que el de hoy... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No les había enseñado mi carita. Me había tardado demasiado, pero aquí está. Ruta buena hoy. Hoy toco una buena ruta. Se la voy a enseñar antes de empezar. Lo que vamos a hacer es esto. Ahí está, se los muestro. Mi objetivo hoy va a ser aparecer por esta... Es decir, yo lo que quiero hacer realmente hoy es coger esta rutita de bases militares. Fíjense, hay una aquí, hay otra aquí, hay otra aquí, hay otra aquí. Está la tocha aquí, que esto tenemos que ver si hay radiación o no. Y ya después puedes intentar llegar a Nadbor. Yo creo que el objetivo bueno va a ser llegar a Nadbor con esta rutita. Rutita bastante interesante, bastante larga también. Hay un montón de bunkers, tío. Fíjense aquí que los bunkers son de Tier 2, pero es que si bajas un pelín, los bunkers ya son de Tier 3, tío. Pero vamos, llegar a Nadbor para continuar el próximo día. Pero toda esta zona de aquí puede ser brutal. O sea, lo que nos podemos encontrar ahí puede ser terrible. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que para hacer toda esta ruta tan larga desde arriba voy a necesitar buscar comida, tío. Porque es decir, pasar por aquí, fíjense que pueblitos, casas las justas, ¿eh? Aquí hay un piquín, aquí tampoco es que haya mucho, porque esto que son, son ruinas. O sea, para que cuadre comida vamos a tener que buscar bastante comidita por arriba. Y una vez estemos bien cargaditos, pues salir e ir armándonos poco a poco. Así que vamos para allá. Bullito de agua y nos vamos. Lo primero va a ser llenarnos de comida, equiparnos bien de ropa y seguir el caminito. Bueno. Igualmente otra vez no teníamos un carajo. Guatita de agua. Esto empieza bien. Joder, pues qué puta mierda, tío. Y si me estoy en un pueblo de mierda, literal. ¿Dónde coño estoy? A la derecha nada. O sea, a la izquierda nada. O sea, hay un puentito aquí en medio y ahí al fondo hay algo. Ah, mira, estamos otra vez creo al ladito de la bola industrial esa. No tengo nada por aquí tampoco. Que aquello como sea industrial es una mierda, eh. Vamos para allá. Porque ni idea. La putada es que me ponga mal otra vez, como siempre, al tratar tanto de ponerme ropa. Creo que esto, Paulín, por el sipote ese. Vamos a ver. Es que no me suena a mí el río tan cerca de una ciudad tan pequeñita, ¿sabes? Con el puente. Por lo menos yo he spaneado o no he spaneado aquí por ahora, eh. Vale, ya sé dónde estoy. Por aquí pasamos ayer también, me parece, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Ahí tenemos cartel. Uy. Ven, 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 ven. Ven tú. Vas a ver. Creo que aquí estuvimos ayer también. ¿Estás cansado ya o eso no? Vale. Antibala. Antibala es no antepuñalada, perdón. Vamos a bajarnos a este también. Ven aquí, Pin Floyd. Toma. Por retrasado. Toma otro. Toma otro. Vale, valita. Tío, esta gente siempre tiene balas, eh. Esta gente, tío. Vale. No se supone... Opa. Pero está gastada, tío. No se supone que... En estos convoys... ¡Hijo de puta! No me dio tiempo, tío. ¡Hijo de puta! Le hubiese quitado todas las vendas y todo lo que tuviese tenido encima, joder. Tenía guantes, por lo menos. Vale, voy a cargarme al zombie ese. Ah, si le hiciera esto por link. Ahora miro el cartel. Dame un segundito. Voy a quitarme los zombies ya de encima. Voy a mirar un cartel aquí de encima. Veo para acá. Así vemos el cartel. ¡Correcto! Así tenemos Topolín, Radás. ¿Hacia dónde vamos, gente? ¿Seguimos hacia Topolín o hacia dónde tiramos? Vale, nada. ¿Por qué qué hay en Radás? Hombre, Topolín es la ciudad más grande y demás, pero... Dame esto. A ver si encuentro algo. ¡Qué pena! El cabrón ese que se desconectó ahí justo, tío. Se vio que el tío le estaba pegando a alguien y hizo rápido. ¡Salí, salí! Creo que estás diciendo. En estos convoys no suele estar el tío que tiene la tarjeta del búnker. Que es un general militar. Se supone que te sale... No he entendido que te sale o en... En el Ikra o lo tiene un zombie. No falla, mi verdad. Juan Piedra, es el GPS del Dayzeta. Vale, pues nada. Dos kilómetros hacia Topolín es un pateillo, ¿eh? Y para no... Bueno, a ver. Tengo el agua de la botella. Lo que me voy a poner mal es que después va a ser un suplicio, gente. Busca los medicamentos para curarme, tío. ¿Exprimiría al máximo el líquido? Porque es que después buscar... Ya ven que las medicinas, tío. Multivitamínicas nos cuadraron a más que una vez. Y nos cuadraron tres multivitamínicas nada más. O sea que el tema aquí de los medicamentos está... Vamos. Está bastante complicadito. Entonces. No sé. Si exprimirlo al máximo. O arriesgarme y ver. Que seguro que si bebo me pongo malo a la barriga. Hostia. 100%. Muy raro que te encuentres una botella de agua si la bebas y no te pongas malo. Muy, muy raro. Bueno, creo que no me ha pasado tampoco. Un tren. Vale, esto creo que es... El otro día donde estaba Findelias. Puede ser, ¿no? Que dijo que los vagones estaban todos registrados. Yo puedo echar un ojo, ¿eh? Puede que haya algo aquí. Ropa me vale. Literal que ropita me vale. Vale. Pero no son vagones en los que pueda entrar, ¿no? No tiene pinta. Ni de coña, vamos. ¿Esto? ¿Y este puto tren? ¿Un tren militar? Vale, pero espérate. Dame, dame una... ¡Ey! Mira, tío, eso es normal. Una mochilita, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Pero y esto? ¿Son de qué? ¿Y todo esto? Ey, 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 pequeña. No digas eso. No digas eso. Es perfecta. Eh... ¿Y todo esto? Vale, lo que me encontré... Es para una G36. ¿Hay G36 aquí? Claro, la G36 tiene que ser Tier 4 mínimo. Oh, mira, se podía salir por aquí. Pero, ¿y este puto tren? No sabía que había G36, ¿eh? ¿Hermano? No me gusta nada esto, ¿eh? Pantalones de patrulla. Son 30. Son 30. Ey, ey, cine. Vaya, pues había mochila. Yo la pedí... A ver, mira larga. No me lo creo. Es que me estoy poniendo hasta el cuello, ¿eh? Camisa táctica. Hay que tener cuidadito aquí. Qué raro que... Tío, otra vez. Que esto esté sin lootear, ¿eh? Es muy raro que esto esté sin lootear, tío. Esto sale marcado en el mapa. En adentro, píame. Bueno, espera. Te voy a bajar hasta abajo. Esto sale marcado en el mapa. Cargado de AKM. Una chaqueta de patrulla que tiene más, ¿no? Trae para acá. El casco de pilota no lo voy a coger. Los trenes esos son crema. No, coño. No me jodas. Pasa montaña. Se acabó de descubrir todo. Es decir, me acabo de poner hasta arriba. De comida no, pero vamos, que me acabo de poner bastante bien. Voy a comer. Este es lo que estaba diciendo. Si era el tren que tú te habías encontrado. Y estaba limpio. Me lo acabo de encontrar literal sin lootear, ¿eh? Limpio entero para mí. Pero limpio. Un segundito. Voy a ponerme la M16 con más balas. Si tengo. ¿Qué balas utiliza la M16? 5.56 por 45. Creo que sea bien, ¿no? 5. Sí, mírala aquí. Déjame un segundo. Cargado del más. ¿Y cuál es? ¿Qué balas tiene? 5.56 por 45. Maravilloso. O sea, simplemente maravilloso. Y el AK. Vale. Esta G36 mag. Voy a probar antes que nada si le sirve el cargador. Por si las moscas. Dale, no le sirve. Es para una G36. Hay G36 aquí. Cuidadito con la G36, ¿eh? Este híbrido de fusil y su fusil. El fusil de salto y su fusil. Cuidado. Eso ha reventado en el Model Warfare 3, ¿eh? 20 balitas lleno el cargador, tío. Sin sentido, la verdad. Todo lo que acabamos de encontrar aquí, por la puta cara, chaval. Vale. Granadita la ponemos aquí. Comidita ya me la ventilé. Buah. Pues venga. ¿Cómo está? Está dañada. Puedo encontrar un kit, ¿eh? Vale, lo tenemos ahí. Vamos para allá. Otra cosa que me cagó no encontrar es un Presti. O sea, creo que la cosa más útil que te puedes encontrar al principio siempre es un puto chaleco antibalas. Por muy pequeño que sea. Es que sin chaleco cualquier armita, en verdad, un buen tiro en el pecho te mata o te tumba. Un Presti, no veas cómo retiene eso, ¿eh? Bueno, esta run sí, señores. Empezamos de puta madre. No puede fallar. Sí, es verdad que estamos yendo a Topolín. A ver si en Topolín conseguimos pillarle a algún tío desprevenido. Para fundirle un poquito el cargador. Y continuar. Ahora lo bueno es que podemos salir hacia el sur de Topolín y hacer la rutita por ahí. Que puede estar muy, muy bien, ¿eh? Vale. Tenemos la mira larga, tío. Uf, esto con un rifle. A ver si me encuentro una CZ. Una CR ahora me entraría, chaval. ¡Oh! Bueno, cualquier. Me conformo hasta con un Blaze, ¿eh? Me conformo hasta con un puto Blaze. Yo sé, mi niño. Muchísimas gracias por el Prime, tío. Un besito, se agradece, ¿eh? Vale, tú lo escuchas. Vale, vale, gracias. Muchísimas gracias, tío. Enorme, loco. Agradecido. Cuidado que tienes la tulita negra, ¿eh? Por favor, úsela con responsabilidad. Cuidadín. Veo muchas tulillas negras por ahí, por el chat, ¿eh? Vtonin. Vale, por aquí nada. Tenemos por ahí. Vale, seguimos. Hostia, ¿no les recuerda a alguno de ustedes Walt Tarkov? ¿O lo ha visto? Hay una misión, tío, que es así como en... En un... En un esto de trenes. ¿Qué es esto? Un vaquero de mierda. Un osito que no tiene nada. Voy a bajarme de aquí. Estoy llamando mucho la atención. Es muy, muy parecido a esto, tío. Que tiene un búnker a la derecha. Bueno, muy parecido. Se le da un aire, ¿eh? Vale, a ver. Esto es zonita así, rollo... Aquí dudo que encuentre algo útil, ¿no? Espérate. Mira. Soto casco negro para llamar menos la atención. El poncho no me lo voy a poner. Necesito comida, ¿eh? Aquí ni de coña. En los trenes no me va a salir comida. Ni de coña, ¿no? Ropa, casco. Pero bueno, por mirar tampoco pierdo nada. O sea, rápido. No. Creo que solo salen materiales así muy... Cuando se me acabe la construcción del plan de tu canal, te lo doy a ti. Papi, mi niño, como quieras, ¿eh? Ninguno está obligado. Yo lo agradezco en el alma. Así que encantado. De todas formas. Acuérdense. A partir del 1 del mes que viene, hacemos un sorteito de una key de DayZ. O una tarjeta de Steam, de Play o de Xbox, de lo que juegues. Por valor de 30 pavitos. A la gente que esté suscrita. Así que si quieren esperar tranquilito y suscribirse a partir del 1. Cuenta de mes a mes. ¿Vale? Así que a partir del 1. A algunos les tocará renovarse y demás. Pero justamente el 1 empezamos con ese sorteito. Y ya que es un... ¡Opa! Mira para las infecciones. Vale. Tenemos un gallo delante, ¿eh? O sea, agradece el detallito de Juanpi. Vale, hay zombichuelos por aquí. Zombichuelos, zombichuelos. Vamos a ver. El collito este va a tener una lata para mí. Vamos a ver. A ver la latita. Oh, es otro casco de mierda, ¿eh? No hay latas aquí. No. Ha jugado el mapa inspirado en Chernobyl. Lo jugué en Juanpi. Hice una run ahí. ¿Qué pasa? Que no lo terminé. ¿Sabes por qué? Porque o pillé yo una mala semana y pillamos un server que no estaba muy lleno, tío. No sé, creo que tenía 80 slots, 60 slots y nada más que habían 12 o 13 personas jugando. Sí, es verdad que a lo mejor está guay coger un día y pegarme, yo qué sé, 8 horas de directo o 7 horas de directo y hacer la run completa y llegar a Chernobyl. Pero ese día que lo hicimos no había gente y al final no hice la run completa, así que lo tengo pendiente, ¿eh? Es decir, de empezar e intentar llegar, obviamente. ¿Ve qué pasa? Tiene su gracia que haya gente, tío, para que no sea un PVE, ¿sabes? Para que yo qué sé, que a lo mejor esté... Bueno, me voy a coger. Que a lo mejor esté... Me pegue 4 horas caminando y después hay un hijo de puta en un árbol y él me mate. O sea, a mí esas cosas, tío. Por eso juego el de Izeta, porque me gusta cagarme en mi puta madre. Y hacerle sentir lo mismo a la otra persona. Literal. Te entretiene y te da premios, tú la presidente. Cuidado. Premios no son, coño, pero es un agradecimiento, ¿eh? Más que premio, es un puto agradecimiento, tío, o sea... A mí me sabe que la gente se pase, ¿sabes? Aunque sea cinco minutitos a saludar, como muchas veces hace perrendengue y sobre todo que estén disfrutando, tío. Entonces, o sea, ya llevamos un tiempito bueno. Hemos hecho una comunidad que la verdad es que a mí me encanta, tío. Y hace un sorteito para los suscriptores que realmente es, digamos, muy entre comillas. Hombre, no pasa nada por no suscribirte, pero la gente que... Sí... Cuidado. No hay comida, tío. Estoy un poquito apretado. Como digamos que sí le importa más el tema ese de sorteo. Habrá gente que se la suelda y zeta, que no juega a ninguna cosa y no querrá suscribirse porque no quiere suscribirse literal, ¿sabes? Básicamente. Pero, hombre, es un agradecimiento, ¿sabes? Porque premios, no. Aquí no se regalan nada. Aquí hay que ganarse. Vale, siguiente. Uy, tenemos un pancho ahí. No tengo nada melee, ¿no? No tengo nada melee. Vale, por aquí no voy a ir. Voy a lutear eso primero. A ver qué coño me sale ahí. Si me sale un mazo, si me sale cualquier cosita. Porque es que no tengo nada melee. Ay, ven aquí. No sabía que tú estabas aquí. Ven aquí. Vamos. No tengo nada melee, pero tengo un puño. Esos son los asesinos. Mira, 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 mira. Mucha calle, va. ¡Oh! Maravilloso. Ven aquí tú. A ver qué tienes. Vente. Espera, pero vente para acá. Vamos a pegarnos aquí. Donde nadie nos vea. Algunos hacen mantadas en la oscuridad donde nadie nos vea, señores. Yo me peleé con zombies, tío. O sea, dos estilos de vida totalmente diferentes. Es lo que hay. Vale, palitas. Del 9 por 19. Nice. Chubasquero rosa. Demasiado cantoso para mi gusto. Vale, sigo. Espera eso un segundito. Vale. Es que ahí suele cuadrar algunas veces algo de melee. Mira, tenemos uno. Va a cuadrar el cerra ahí. Lo quieren ver, ¿no? Vamos a tener un puto cerra ahí. Le voy a poner la mira. Y ya con eso. Vale, voy. Necesito localizar una fuente también, ¿eh? Ya la comida la tengo. Necesito localizar una fuente. Vale, pantalones de yandal. Nada. ¿Qué es esto? Tiene balas, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Otro balas. Revolve recortados. Estás de coña, tío. Estoy teniendo mucha suerte ahora, ¿eh? Me gustaría utilizarlo, la verdad, ¿eh? Una palita con... Creo que... Bueno, con el grande sí. Pero con el recortado este no he disparado nunca. ¿Qué es esto? Pantalones de senderismo. Por aquí pasó alguien ya. Acaba de caer bomba de gas, ¿eh? Es lo que digo. No escucho el icrash, tío. En todo lo que llevo jugando aquí. O sea... No he escuchado un puto el icrash, ¿eh? Vale. Gente, me dan un segundito. Voy a ponerme en los arbustos. Voy a localizarme, ¿vale? Sé que estoy por la parte de la pie del tren de Topolín. Pero quiero estar seguro. Saber bien dónde estoy. Vale, estoy aquí. Y sobre todo dirigirme hacia una fuente. Que encima es un normal. Lo tiene todo. Oye. Lo bonito de nosotros es que compartimos las subnormalidades juntos, tío. ¿Hay algo más bonito que eso, gente? Imposible. Vale. Estamos en la pie del tren. Estamos en la zona... Del... A ver. ¿Qué es zonita industrial? Tengo un poquito... Vale. La única fuente... Esto es coña, ¿no? La única fuente que hay en Topolín es la que está en medio. Que es la que estábamos ayer. Es coña, ¿no? 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 Pues sí, tío. Vale. Aquí delante hay un bebedero. Voy a... Lo pregunté y nadie me contestó. Subnormales. Contéctame lo que pregunto. ¿Alguien sabe... Si el puto bebedero de animales tiene agua o no? Voy a comprobarlo porque no me fío de ninguno de ustedes. Voy para allá. Vale. Tenemos... Tengo que ir a esa fuente. Me la voy a jugar a un huevo. Pero tengo que ir a esa fuente sí o sí. Que es básicamente donde nos mataron ayer. Vale. Una vez recargue la fuente, nos vamos hacia el sur. Mentira. Bajamos por Adam Mou y vamos hacia Muratín. ¿Vale? Ya estamos adhiratados. Nos vamos. Si bebes te salen cuernos. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me estás llamando con nudo? Vale. Voy a ver lo del bebedero, tío. Eso es un normal. De verdad. No sé qué tipo de retraso tengo. Gállate, gállate. ¡Agállate! Volví a quitarle el zoom al mapa ahora. Hay un gallo juguetón por ahí, ¿eh? No hay nada. Hay un gallo juguetón. Bomberos. Aquí fue donde morimos. Allá, ¿no? Mira la fuente ahí. Vale. ¿El bebedero dónde está? El bebedero está más atrás. Vale, pues no lo voy a poder comprobar. Gente, reviso que no haya nadie aquí. Y vas a beber, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Una hecha de bomberos me resuelve, ¿eh? Vamos a loquear un poquito. A ver si vemos algo de movimiento. Nada por ahora. Vale. Botellita en mano. Vacío la botella. Y... Vamos rápido. Vamos a llenarnos bien, ¿eh? Nos vamos de aquí. Vamos a ir ya hacia abajo, hacia la zona militar. Así que voy a llenarme bien de agua. Tengo una latita de comida y por el camino. Casa que vea, casa que lutee. A ver si me cuadra alguna latita de algo. Ya sea sardina o... Bueno, el pollo tampoco es mala, ¿eh? Pero no. Con el caminito que nos vamos a hacer, ya que es tanto, supongo que no... Que nos cuadrará algo, ¿eh? Vamos a ir a la latita, la vamos... Vale. Vamos otra vez. ¡Uepa! Hello. Hello, frío. Vale, ni nadie, vamos. Vamos rápido. Hay algo más... Que joda. Que te maten. En una puta fuente de agua, tío. Y el que está sin defenso. Es como si te matasen cagando. Te imagínate que estás en una puta guerra, tío. Rusia y Ucrania. Vas a cagar un segundo y aparece un puto ruso y te hace... Hermano, siento. Pum. O sea, qué puto humillante, tío. Qué puto humillante, qué puta impotencia. Porque es que te pilla, literal. Indefenso, pero total. ¡Epa! Hello. Vale. Te vemos. También te digo, ojalá... Te pille la muerte cagando, ¿sabes? Estás haciendo otra cualquier cosa, tío. Ahí en el trono, tranquilito. Disfrutón. Vale, una escopetita me hace falta. Me hace falta un poquito de comida, así, por pedir, ¿eh? En plan, si nos ponemos exquisitos, por pedir ya. Voy a quedarme por la zona. Voy a esperar que se me quite el estómago. Voy a volver a beber. Y voy a volver a llenar la botella. Voy a llenarme lo máximo que pueda. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de discapacidad tienes para que no subir por ahí? ¿Retrasado? A ver, está la super comisaría ahí delante. ¿Le echamos un ojito rápido? Espera a que te limpie. ¿Te imaginas el militar? Venga, venga, venga. Termina. Límpiate. Y aviso. Para meterte el tiro en la cabeza. Para no matarte así tampoco. Hombre, a ver. Sería la verdad... Tener un poquito de... De humanidad. Más que te maten así, ¿no? ¿Esto qué es? Un bieldo. Esta mierda no pega mucho a Melee, ¿no? Vale, vamos a lootear aquí. Vale. Uy, puertitas cerradas las dos. Opa, están bien, ¿no? Buen estado. Bueno, pero es que tengo botas de asalto. Es que no, claro, no me acordaba. Vale, un cargador de luger con cuatro balas. La gorrita. Oye, nos ponemos la gorrita. Vamos en plan flow así... Sin lo que. A ver. Sí, ¿no? ¡Buah! ¡Qué cambio, loco! Parecemos un tío que sabe y todo. En plan, que mata, ¿eh? Tuvo un tío con la gorra así, con un pasamontaña. Con una M16 en la mano. Y dice... ¡Uh! Cuidado con este tío. ¡Uh! Este tío hace cosas, ¿eh? Estoy como un poco trincado, tío. No tengo un muy buen presentimiento, ¿eh? ¿Qué es eso? A ver, sombra. ¿Cómo están las puentes? Sigue vacía. Comidita, ¿eh? Empieza esta falta de comida. ¡Pajos! ¡Maravilla! La putada es que es naranja, pero me la voy a cambiar. Me da igual. Yo esto sí lo... Ah, no tengo nada. No tengo cuchillo, ¿verdad? ¡Qué putada! No la voy a dejar aquí. O sea, no se lo voy a regalar a nadie. Vamos a ver. Saben qué iba a ser, ¿no? Con el cuchillo romperla. Iba a coger el cuchillo y le iba a trocear, literal. ¿Tú puedes hacer eso? Que no sé. Yo, por ejemplo, si yo dejo la mochila... Se ve mucho. Dame esto. Si yo dejo la mochila esta por aquí... Cojo un cuchillo en las manos. Y empiezo a darle con el cuchillo. Se termina rompiendo. ¿Ves qué, tío? Eso es un puto caramelo, ¿eh? Eso es un regalo brutal. ¿Vale? Qué bonita esta avenida para morir. Nada. Entramos en comisaría, ¿no? Estamos aquí ya. Por echar un ojo no perdemos nada. A ver. ¿Saben qué no me gusta? Que no veo zombies, tío. O sea... Me gusta porque no lo veo... Porque no hay en el suelo. Porque si hubiesen zombies... Que alguien pasó por aquí por esos paunear y demás. Vale, mira. ¡Asesinato! ¡Asesinato, manito! Vale, voy a cerrar aquí también. Voy a subirme el volumen. Atentos a las puertas, ¿eh? Subanse el volumen ahí. Y avísenme porque ustedes saben que yo estoy medio sordo también. Vale. Un press, por favor. Me falta un press nada más. Para que ya está... En mi pick. Puta mierda, ¿no? Puta mierda. Efectivamente. Vale, voy a hacerme un cuchillo con esos huesos seguramente. Vamos a darle... Joder. A darle un mejor uso a... A los huesos de ese muchacho. Para que siga siendo útil, ¿no? Digo yo. Por lo menos le estamos haciendo un favor. Vale, nada. Nada por aquí. Está limpia, ¿eh? No tiene nada. No tiene nada. Nada aquí tampoco. ¡Ey! Cargador de escorpión. Me lo llevo. Lleno de cargadores, pero si no. Volví de merendar. Lo que te haya sabido, mi niñote. ¿Qué merendaste, Wampi? ¿Qué te mandaste? Bocadillito, ¿qué? Bueno, no sé qué merienden ustedes allá. Muy tranquilo. Oye, voy a lutear eso, ¿eh? Eso lo voy a tener que lutear también. Acuérdense que ahí encontramos cosas. Luteo eso y nos vamos ya. ¿Qué, tío? El mapita este tiene bastante puntos de interés, tío. Es lo que me... O sea, caminas un poco, tienes un mini bunker. Caminas otro poquito, tienes un tal, ¿sabes? Vale, mira, zombie dentro ahí. Pero tranquilo, ¿eh? Están bastante tranquilos. O sea, me hago el cuchillito y vamos a melee. Venga, va. Sí, los veo bastante tranquilos. No están ni activados. Galletas. Galletas. Una merienda. Un petito con galletas. ¿Me sabe? Buena merienda, coño. Hueso. Vamos a hacernos el cuchillito. La galletilla. No falla, ¿eh? Un clásico. Un clásico, papá. Vale. Ahora sí. Suéltame esta mierda. Bueno, nos podemos hacer dos. El cuchillo de hueso dura, ¿verdad? Pero voy a hacerme otro por si no encuentro por el camino. Y así no me las veo apuradas después intentando buscar cualquier cosa. Tengo que tener cuidadito por ahí. No me las veo apuradas por cualquier cosa, ¿saben? Señores, chico precavido, vale por todo. Aplíquenselo para todo. ¡Harto! ¡Harto! Vale, nada. Lo que harás es... Me las paso por el forro. No voy a luchar absolutamente nada. Esta sí. Otro cargador de Scorpion, tío. Linterna. Vale, ¿dónde está el zombie que tenía el antipuñaladas puesto? La Scorpion. Perfecto. Déjame un segundo. Perfecto esto, ¿eh? Esto es top porque así ya tengo arma. 9.19. ¡Ah! 3.80. Puta. Claro. Pero bueno. Mira. Ya tengo arma para corta distancia, tío. Para alargue o para corta. Vale. Esto no lo quitamos. ¿Cuántas palas le caben? Se admiten hasta 20 rondas. ¿Cuántas tiene esta? 6, pero está en buen estado. Voy a utilizar este primero como principal. Vamos a vaciarlo. Acá al bocadillo se le dice tostado. Es jamón, queso y pal de molde tostado. Vale, vale. No, es que aquí es muy típico en España. O sea, cuando vas a merendar y demás. Pan. Con embutido dentro. O sea, eso es hasta la tumba, tío. Siempre un bocadillito. Y lo bueno es que sirve para todo. Para desayunar. A ver. Obviamente siempre es mejor que comas comida como tal y no un puto como diría mi madre. Eso no es comida. Que te comas comida de verdad, ¿sabes? Algo cocinado y demás. Pero el bocadillito. Mira, pero qué maravilla el escorpión, chaval. Ahora hacemos así. Hacemos así y vamos con el escorpión, tranquilito. Que cualquier bobo se pone... Lo hacía el cargador rápido. ¿Qué es eso? Que sirve para todo, tío. O sea, para desayunar. Desayunar es un bocadillito. Para almorzar también. Depende del bocadillo. Si es un especial con... ¿Sabes? Con peyuga o lo que sea. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Muy lanzado de mí, ¿no? Muy lanzado. ¿Tú no me has visto, amigo, con el cuchillo este de las cavernas? Puto, mira. Venga. Vos, párate el 19. Para nada, porque no tengo pipa. Pero bueno, párate el 19. Ay, perdón. Vale. Botiquín, nada. ¿Wampi, has visto? Me acordé de ti. Para que luego no me lo diga. Vale, nada. Cierro aquí. Vale, sí. Aquí. Botiquín, nada. Tampoco. Vale. Vamos para arriba. Eh, voy a... Voy a abrirme la latita en breve. Voy a lo dejar aquí. Y salgo por arriba. Nada. No me puedo creer yo que esto esté... Uy. ¿Pero me escuchó a mí? Creo que sí, ¿no? Ahí no hay nada. Es que ahí el otro día encontramos un subfusil, ¿eh? No sé si el zombi está haciendo eso por mí. Vale, ahí está tranquilito. No lo veo. Creo que está por detrás. No, creo que era por mis pasos, ¿eh? Creo que me escuchó a mí. Porque no escuché que nadie le diese, ni se echase a correr, ni nada. O sea, no gritó. Sino lo típico. Cuando escucha algo hace... Y se queda parado unos segunditos y luego continúa. Vale, pues gente, nos vamos, ¿eh? Nos vamos, ahora sí. Vamos a lutear las casitas estas de arriba. Voy a ver hacia dónde tenemos que ir. Y salimos. Los zombis escuchan lo que quieren. No, yo sé. Y si viese lo que ven, yo me parto la polla cuando se ponen a mirar que dices tú. Pero hermano, ¿cómo me vas a ver, cabrón? O sea, a veces te vendes de tunte, otras veces hay una cosa terrible. Vale, estoy aquí atrás. Entonces, nos vamos a ir. Vale, tengo que seguir por el caminito... Vale, por aquí. Una vez pase el hospital a la derecha. Vale. Estoy, ¿eh? Estoy ubicado. Relájense. Esténse tranquilitos. A ver, flojan el pienso. No se me... No se me estresen que estoy ubicado. Vale. Vamos a ir luteando estas casitas. Me hace falta comida. O sea, aquí lo que creo que es una recta bastante curiosa. Esto hay que tener cuidadito aquí por si vemos a alguien. Uf. Chaqueta de moto. Bueno. Perfecto. O sea, ni tan mal... ¿Saben qué pasa aquí, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que estoy basura, ¿no? Tengo miedo de cruzar y que alguien esté y me vea. Creo que las casas de la derecha por ahora no las voy a lutear, ¿eh? Para no correr el riesgo de que venga alguien y me reviente por no verlo. Este sitio es muy bueno para campearlo, ¿eh? Este sitio aquí es la polla para campearlo, ¿eh? Aquí te va a entrar gente siempre. Todo lo que llega a Topolimba a dirigirse normalmente a la comisaría principal. Que es enorme. Ojo, perfecto. Perfecto. Ya los cuchillos los puedo mandar... Bueno, uno me lo quedo. El otro sí lo puedo mandar a la mierda. Entonces, ¿campear ahí, chaval? Trapo. Granadita de humo que me la llevo. Me la coplo aquí también. Cuchillo de piedra. Por aquí estuvo alguien. Y la verdad es que no iba tan sobrado tampoco, ¿eh? Me han matado. Ya no entro. ¿Qué dice? ¿Pero entraste y te mataron? No te creo. ¿Qué me estás contando, cabrón? Mira, tío. No son normales viendo son normales. Esto es reunión. Reunión de son normales siempre. Sí, básicamente que te calles. ¿Pero dónde estabas tú? Ah, tú estabas en el pueblito ahí. Oye, estoy en Topolín, Finnelia. Y voy a salir hacia allá, ¿eh? Por si te quieres unir. Mira. Necesito que vengas, ¿eh? Son balas del 19 encima. ¡Gállate! ¡Gállate! Pica la nariz. Vale. ¡Hombre! ¿Qué dice Lucheto? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Por ahora? Bueno, es importante. Es importante estar bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar? Claro. Pues... Date prisa porque yo estoy en Topolín y voy a zarpar. Voy a seguir mi marcha, ¿eh? ¿En qué sirve de estas? Date septa, el de Karma Crew. Livonia. Vale, gente. Entiendo yo... Que la... La saiga es mejor que la Scorpion, ¿no? Para llevarla de su fusil. Me voy a llenar las balas encima. Me da 30, chaval. Sí, sí. Encima tiene más balas. Y tanto que sí me la voy a poner. Y tanto que sí. ¿Qué tengo atrás? Me voy a poner la saiga. Voy a quitarme el revólver a tomar por culo. El revólver seguramente lo termine tirando. No lo quiero para nada. No le puedo acoplar a este silenciador ni nada. Así que... Todas las balas para mí. Y lo tiramos, como siempre hacemos. Nadie fuera. Lo vuelvo a tomar por el... Buffo. Vale. Voy a hacer aquí un cambio. Me pongo la saiga. Vamos a ponernos el... Restar. ¿Coño? ¿No avisan? ¿O salió el mensaje abajo? ¿No están avisando últimamente para los restar, tío? Vale. Seguimos. Cuidado al correr. Hostia. ¿Cómo te tira esto? Hostia. Hello, perrendeque. ¿Cómo estás, mi niña? Llegaste justito por un momento perfecto. Vamos a hacer una encuesta que es top. O sea, creo que te va a gustar bastante. El tío nos mató con una saiga. El que nos... Oh, la tita de comida. Ya está. Voy a comer, eh. Déjame un segundo. Tío, ahora me pica todo el cuerpo. Después de la puta araña, tío. Acabo de salir del curro. Grande. A descansar, por fin, tío. ¿Qué tal el día hoy? ¿Mucho currito? O tranquilito. Vale, teníamos el abrelatas por aquí. ¿Es el mapa nuevo de nuevo? Bueno, es Libonia. Que Libonia no es nuevo. Decía Libonia. Es el mapa de ayer. Es el mapa de ayer. El mapa nuevo es Bitterrot. Por eso la confusión. ¿Cómo? Por eso es la... Lo de tal que Bitterroot vuelve en agosto. Ahora, tío. Queda poquito, eh. Trece días y tenemos Bitterroot otra vez aquí. Qué guapo está ese mapa, tío. Tengo un zombie fuera, eh. Tengo un zombie yo lo fuera. Me refería a Libonia, sí. Llevo con el de Libonia más de un mes. Libonia, Libonia. Estamos en Libonia, puta. Ven aquí. Lo que no sea es muy cantoso. Ven, ven, ven. Esa es. Pero no consigo ubicarme en ninguno. ¿Tanto te está costando, tío? A ver. Te digo. Hostia. Como esquivo, tío. Que pasada. Qué movimiento de piernas. Ni mojada más. Hostia. Ni mojada más. 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 ¡Uh! ¿Uno menos? Maravilloso. Me cuesta finalizar. El 67% me ha... Uy, 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 uy. Siempre me ha dado, gente. Siempre me ha dado. Siempre sentado. Vale, sigo, eh. Ten en cuenta, Perendengue, que aparte de los cartelitos, tío... Y sigo una ruta. O sea, ubícate también por los edificios. Por hospitales, por tal... Es básicamente... Bueno, estoy jugando mucho, ¿eh? Sí, es verdad que no veo a nadie. Listo. Un code lock. Oye, pues aquí se pueden hacer bases, entonces. Pensaba que este era sin bases, tío. Pues pasé que sí, ¿eh? Y al equivocado ahora yo. Bueno, es nuevo eso. Aquí parece estar todo bastante tranquilito, ¿eh? Bastante tranquilito hasta que empiezan a sonar las palas. Así que no me fío ni de... ¿Qué es esto? Esto sí. Esto es el primero que me encuentro, ¿eh? Complicad... Uf. Complicadísimo también en... Bueno, pero tenía un kit de costura. O me lo estoy inventando. Fue en la anterior, ¿no? Me cago en mi puta. No tengo cinta tampoco. Putada, ¿eh? Que no quiero que se me rompa la chaqueta, la verdad. No quiero... Vale. Pues nada, vamos a seguir. Bermuda paquera. Y aquí que no miré. Por si acaso hay balas o lo que sea. Bueno, oye. Jadri Pinto, es un hermano. ¿Cómo estás, mi niñote? Aquí estamos sufriendo hoy. Pero estamos vivos. ¿Es un zombi? ¿Es un zombi, no? Sí. Efectivamente. Vale, gente. Al final de esta calle a la derecha hay un hospital. Una vez pasemos el hospital, tenemos al lado uno de estos de policías que podemos lutear a ver qué coño hay. Y seguir con nuestro camino, ¿eh? Seguir hacia adelante. Seguimos tirando hacia abajo. Vale, nada. Está vacío todo esto. Paso. Cuidadito aquí. Blocaraje. Nada. Tengo una latita de comida que me he encontrado. No veo a nadie. Vale. Vamos a ver. Subimos. Todo cerradito también. Hay muy poca gente, ¿no? En Livonia. ¿Cómo me lo parece a mí? No sé cuánta gente hay. Hay 31. Claro, fue el restar justamente. Vale. Lo voy a ir a comprar el pan. Findelia, ¿para qué coño bajaste ayer? ¿A dónde estaba el suelo normal este? Con lo gusto que estabas en el norte. Findelia apareció hoy perrenden y murió con la misma. Y no fue culpa mía, ¿eh? Así que no me culpen. Yo hoy, lo siento, pero llevo una bajita con Oz. Cuidado. El asesino. Y después ya me han pulido ya dos veces todavía. Han llegado dos cabrones que me dieron bastante bien. Bueno, el segundo en un trazo. Me mató porque me quedé sin bala. Pues si no, ya que tenéis ya andal con linterna. Y aquí nada. Vale. Ahí tenemos el super. Ok, estamos al ladito. Eso es el bar. Está el cur allí. Vamos a lootear eso. No veo nada de movimiento, ¿no? Vale, seguimos. Asco de mierda. Tío, aquí que suelen cuadrar rifles y demás. Una bandera. No me ha tocado un carajo, tío. Te lo juro que me huele a ver T7 porque es como una película. Que sabes cómo termina, pero no sabes cuánto dura. Literal, ¿eh? Y no sabes tampoco cómo va a acabar. Yo creo que la cosa es lo guapo. Es que puede pasar cualquier cosa, tío. Cualquier cosa. En cualquier momento, ¿eh? Súper impredecible, tío. Literal. Casco de skate. A ver si tiene algo dentro. No tiene un carajo. Vale, sí. Sí. Hay un gallo por ahí. ¿Qué? Escucho un gallo por ahí. Este no lo voy a mirar porque aquí no hay absolutamente nada. Los coches sí por comida, básicamente. Nada de aquí tampoco. Vale. Zombie, zombie. Parece que a priori bastante tranquilito. Si se sabe cómo termina, siempre muere. Lo que no sabes es cuándo ni cómo. Bueno, a ver. Sí, bueno. Podemos decir que el final siempre es morir. O sea, te puedes pegar sin morir la vida, pero realmente... Perfecto. Realmente. Uno acaba de morir. Tenía pulverizador que lo cogí, ¿no? Pulverizador al suelo. Venga. Estoy por tirar algún cargador de escorpión también, ¿eh? Vale. Pasamos esta zona. Voy a ponerme la arma larga. Vale, nada. Justo delante tenemos el hospi. Cuidadito, ¿eh? Mira, todas estas casitas de la izquierda. Vamos a lutear el hospital rápido. Vale, hay zombies por aquí. Hospital rápido. Y las casas que tengo enfrente, por si cuadra más comida, ¿eh? Necesito multivitamínicas, tío. Algo de... Yo qué sé. Tabletitas de carbón. Algo, tío. No cuadra nada de medicinas, ¿eh? Voy a hacer a la puerta atrás. ¿Está bien? Estoy dentro. Vale. Puede que te ubiques, me avisa. Nada. Nada. No cuadra medicinas, pero... Ni sin querer, ¿eh? Voy a tener cuidado con esos zombies para que no llame mucho la atención. Voy a salir por delante otra vez. Cuidadito. Vale, rápido. Vale. Vamos a lutear estas casitas que tenemos aquí. Es que nada, por la búsqueda de comida. Opa, botellita de agua. Me la llevo para el rifle. Para hacernos el silenciado desde que podamos. Desde que tengamos rifle, mejor dicho. Un osito. Miramos a ver si tiene algo dentro, por casualidad. Creo que no, ¿no? Negativo. Había una vaina ahí. Antipuñaladas. Me cago en... Vale. Vamos por detrás. Voy a comerme lo que me queda de esta lata. Y tenemos una lata, ¿eh? Mírate. Las sobrillas, ¿eh? Nos queda la lata de comida desconocida. Que tenemos que comerla muy de a poquito a poquito. Para que no nos siente mal. Eso es un puto despertador. Pensaba que era un tomate de verdad. Mierda. Un temporizador de estos. No tenemos nada aquí tampoco. Vale. Vale. Zombie bastante tranquilito. La solinera bastante chill también. Venga. Otro pulverizador, tío. ¿Cuánto tiene este? Bah, tiene una mierda. Ey. Más bala. Oh, bala del 308, ¿eh? ¿Huelan a eso? ¿Huelan? Huelan eso, ¿no? Eso es una señal de que en breve... Nos cuadra la puta Blaze. ¿Qué otro rifle lleva el 308 también, tío? Mártate trabajo. Dañados. Dañados. Están iguales. Falta cinta para un silenciador. Yes. ¿El tundra también lleva? Maravilloso. Sí, sí. Sé que falta cinta, Juan Pibu Niño. Gracias. Pero ya tenemos una cosa... Bueno, tenemos lo más importante. O sea, la cinta suele salir un poquito más, ¿no? Aunque en este caso no es así. Buah, pues un tundra sería una brutalidad, loco. Que mira que es rara que salgan. ¿Eso es una cajita de clavos? Correcto. La voy a dejar para la gente buena que se esté haciendo en la base. Vale. Vamos a luchar esta. Y la gasolinera. Vale, es por aquí. Por aquí hay un caminito. Que es el que sube. Ese sí lo seguimos recto. Escopetita, ¿eh? Escopetita, tío. ¿Qué pasa? Que es tirar... Es tirar la Scorpion. Es que no me la... O sea, a ver, me la puedo llevar. ¿Cuántas de esta mina pierdo? Bueno, pierdo un poquito. No tengo munición de escopeta. Me la voy a llevar por si acaso. Cuando encontremos munición de escopeta... Cuando encontremos munición de escopeta... Vemos lo que hacemos, ¿vale? Esto lo voy a tirar también ahora desde que salga. Porque... No sé yo si me hace... Si me es mejor llevar la escopeta, tío. Aunque sea de dos cañoles que la Scorpion. Teniendo la M-16 de ráfagas y teniendo la Bahía ahí que es semi... Qué raro. Un arma del 9-19. Su fusil sea semi-automática. Eso lo han metido así porque han querido. Entiendo, ¿no? ¡Eh! Cosita, señora. ¿Dónde? Otra punta del mamba. O bueno, te das un paseíto tranquilito. No, no, no. Gracias. Lo suicida. Me estoy quemando. Vale, gente. Bueno, de todas formas, Carlos. Yo voy a salir de Topolín. Yo me estoy dirigiendo, Luche. Voy directo hacia Damou. Y una vez llego hacia Damou. Voy a tener que verme obligado a lutear cualquier cosa de comida. Porque solo tengo una lata. Espero que sí. Que no esté el gas. Y una vez llegada Damou voy a ir hacia Muratín. Que en Muratín sí es verdad que hay dos zonas militares. Que pueden estar... La putada. Que estas tres zonas, gente, hay gas. Sí es verdad que gas naranja, que es esporádico, que cae la bomba o no. Pero con la suerte que estamos teniendo estos días, puede que esté. Vamos a confiar. Nos ponemos armita a la arca para lo que pueda pasar. Vale, estoy yo. ¿Dónde estoy yo? Y nos vamos. Puede que sea un Topolín. Vale. Disparido es muy cerca. O sea, pensaba que era un tío. ¿Tiene disparos ahí arriba? Sí. Brutal. Y yo sin escuchar un carajo. Vale, si seguimos toda esta carretera recta, vamos a terminar dando con una iglesia. No, pero el camino está bien. O sea... Señores, tengo a Juanpi de GPS aquí. O sea, no fallamos en la dirección. Mira la iglesia ahí, ¿la ven? Es una escopeta con balas y con mira. ¿Con mira? ¿Cómo que una escopeta con mira? No hay escopetas con mira. Sí, chiquitita. Chiquitita. Eso... Tú tienes la Longhorn. No. Tengo la MP. La MP-183. Pues ni puta, ¿eh? No me ha cuadrado a mí eso todavía. Eh... Un segundo. Depiamos un momentín. Casetas de casa ahí, ¿lo ven, no? ¿Sabes lo que significan casetas de casa? M-70. Hagan así. Ya cuadro. Nos cuadro la mira. Nos cuadro... Ay, que no se ven las manos. Nos cuadro en las balas. Está aquí. Mira, si no... En esta no está. Va a estar en esta. Por lo tanto, vamos a ir primero a esta. Por si está aquí. Nos llevamos la sorpresita. Pero va a estar en la segunda. 100%. 100%. Vale, estoy aquí. Vale. Cuidadito aquí. Voy a ponerme otra vez la Scorpion. Por si acaso. Es que, tío. El mapa, te lo juro. El mapa es... Para llevar... La puta parque de invierno. Estás de coña, tío. Mira, pantalones de casa. Con balitas. Pantalones de casa. Están mejores que los míos. Va, pero los míos son de patrulla. Militares, perdón. No, tienen más espacio encima. Una puta carpa de... Vale. Nada aquí. Uy. Ah, está en el siguiente, gente. No se preocupen. Y va a estar gastada. Me vale. Como si está muy dañada. Me vale. Una bala, un muerto. Guampi, no necesito más. Pero vamos. Hagan fuerza en el ano. Porque va a estar aquí. Miren, miren, miren. No está fuera. Es que normalmente suele salir fuera, tío. Si no está fuera... Una chaqueta de casa. Me cago en su puta madre, tío. Vale, no está. No pasa nada. Está dañada. Volvemos a poner la M16 y venga, seguimos el camino. Señores, fracasa el que no lo intenta. No el que lo sigue intentando. Así que... Seguimos en nuestra búsqueda. Vale. Esa es la iglesia donde está por ubicarme. Ok, la carretera sigue para acá. Perfecto, 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 perfecto. Ahí está. Vale, es allí. Aquí es Adamo. Tiendo mucho campo otra vez, ¿eh? No me mola este rollo. Es lo que digo. Ustedes no ven este mapa. Es que es perfecto. O sea, para ponerte en una colinita. Tranquilo. Miren todo el campo abierto que hay. La gente va a tener que echar por aquí. Sí o sí. Si quiere ir al sur. O sea, o echas por la carretera. O vas echando entre los árboles. Pero vamos. Siempre hay un tramito donde te quedas descubierto. Te pones con una mira larga. No es como Yernaru, que hay un montón de bosque, un montón de no sé qué. Fíjense todo el campo abierto que hay. Es literalmente ir de cacería, ¿eh? Te pones todo tranquilo, tío. Con una cervecita. A ver quién es el primero que se echa a correr. Y chorro de gusto, ¿eh? Vale. Aquí tenemos que tomar así a la derecha. Tengo la sensación de que estoy en una puta mira de casa todo el rato. En plan, a ver lo que va a hacer el pibe y tal. De que se quede quieto lo mato. Tengo esa puta sensación. Vale. Tenemos una casita ahí. Esto es a la izquierda. Vale, nosotros... Bueno. Más que ese... Sí. Vamos hacia la derecha. ¡Hostia! Un puto mazo, tú. A ver. Tengo la tubería. No. Tengo muchas cosas. Voy a tener que dejar el mazo aquí. Vamos. Lo voy a tener que dejar. ¿Alabado sea el señor? Efectivamente. ¿Qué pone aquí? ¡Oh! Vete a leerlo. Señores, bienvenidos a Adamow. Soy Tula. Soy vuestro guía turístico. En esta ocasión, al principio a la izquierda vamos a tener las montañitas de paja que tenemos para... Es un pueblo que básicamente se sustenta con la leche de nuestras vacas. Las vacas de Adamow. No sé si la habían escuchado alguna vez. La leche muy nutritiva. La tenemos en diferentes tipos. Natada. ¿Entera? No me lo creo. ¿Qué hace esto aquí? Hay un pollo, ¿eh? Uf, qué raro. Esta lata de comida aquí. Uf, qué raro. No me moló, ¿eh? No me moló nada. ¿Qué hacemos con el pollo, tío? Debería ordenar esto un poco también, ¿eh? Tengo dos granates fragmentación. Dos putas granadas de fragmentación. Mírala ahí. ¡Felipe! Son un pavo, pero igual... No, el Felipe es una gallina, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Vacaciones de invierno. Bueno, qué rico, tío. Disfrútala. Oh, es un revólver. Me cago en su puta madre. Tiene balas. Balita. Eh, disparos, ¿eh? Vale, gente, lo de siempre. O sea... Ustedes dirán, qué guarro tal, no sé qué. Si yo no me quedo un arma... La tiro a tomar por culo para que no la tenga el que pase por aquí. Y punto. Para que no le guste... Ya sabe lo que tiene que hacer. Dedito al culo. Y suplen fuerte. Vale, vamos. Vale, esta es la cuesta de Adamou. ¡Ey, ey, ey, ey! A ver si tiene como unos putos lapsus más raros. Oye, impermeable. Vale, nada. No me fío, ¿eh? No me fío nada. Y nada, no hay nada así de interés militar, ¿verdad? O sea, no hay nada que yo diga. Boa, esto tengo que lutearlo sí o sí. Mira, tío. Como siempre, eligiendo el lado opuesto. A tomar por culo la vaiga, ¿no? La puta son las balas, tío. Y de la vaiga precisamente tengo. Joder. ¿Qué hago, gente, tío? Estoy... A ver, aquí tengo balas del 7... Es que, claro, las balas estas son... 62 por 25. Son unas balas un poco extrañas. Qué raras encontrártelas, ¿eh? Decir raras que... Son balas solo para este arma y para otra. Creo que las tiene. No tengo, tío. Casualidad porque para la vaiga, sí. Para la M16, ¿qué tengo? 5.56 por 45. Es que por balas, tío... Las tengo completas. A ver, la puta es que me quiero quitar la Saiga porque la Saiga es semi-automática, tío. Un pavo. ¿Felipe es un pavo? A ver, yo sé que hace dudas, pero ¿Felipe es un pavo? Bueno, se acerca la gallina. Quizás Felipe es que sea el pavo, ¿no? Pero la gallina de mierda, la que está Figo molestando. La cosa... Voy a tener que esconder la PPSH, ¿eh? La Scorpion, a ver. De la Scorpion es que tengo 19 balas. Tengo de la Scorpion, gente. De la PPSH, si me la llevo voy a tener a más que 15. Y no sé, entiendo yo que encontraré más, pero... Es que de la Saiga, aunque sea semi, tengo 30 balas, tío. Tengo 30 balas más unas pocas. Ojalá las puse todas. Mira, es que no, no. La Saiga... Me cago en mi puta madre. Voy a hacer una cosa. Voy a quitarle el cargador. Me llevo el cargador. Y la escondo. Bueno, la escondo. La tiro para allá para el coño, para que no la tenga nadie. A ver. Que la encuentre le doy un premio. Nos quedamos como estamos, tío. Por balas, básicamente... Una pena, porque la PPSH es la po... La PPSH es la polla. Esa es la puta actitud. ¿Qué es esto? Vale. Cargador de la CZ. La CR. Como está en los otros servidores. Lo huelen. Huelan, señores. Está cerca el rifle. Está muy cerca. Les otro aviso. Vale, vamos a echar un vistacito por el pueblo por encima. Qué guapo, ¿eh? ¡Hay una noria! Estará muy cara para darnos un... 3 euritos, supongo, ¿no? Como siempre. 3 pavitos. Bueno, depende. O sea, dentro de un parque de atracciones, te meten una sablada, niño. Vale. A ver, tenemos ya otra lata de comida, ¿eh? Adamousi, ¿verdad? Que no sé si lutearlo al completo. Otra escopeta. ¿Tiene munición? Negativo. El zombi ahí. Tiramos a escopeta para que nadie la coja. Te dice, imagínense a otro tío que a lo mejor me está viendo y me lleva siguiendo un rato. Que me vea a mí todo el rato tirar más y dirá... Este gilipollas, tío. ¿Qué coño está haciendo, tío? Retrasado mental, ¿o qué? Vale. Vamos a colgarnos al zombi este para que no dé mucho por culo. Buenas tardes, caballero. No. ¿Qué le pasa a este? Es fumador, ¿eh? Hay otra ahí. ¡Oh! La mía era verde, ¿no? Naranja. Sale para allá. Bueno, ha estado dañado. ¡Mierda! Es que la naranja es un canter, tío. No tengo cinta aparte. La cinta... Mira, mira. Ahí está el rifle, ¿eh? La cinta la quiero utilizar para... Para el silenciador. Porque también consumo un huevo a hacerte el silenciador, ¿eh? O sea, lo que te quitas de cinta no es ni normal, tío. Parece que los zombis están bastante tranquilitos, ¿eh? O sea, a menos que haya un tío por la parte de allá del mapa... Por ahora... Podemos estar... Por lo menos tranquilitos. Sí, es verdad que hay zombis que han espaneado. Pero... Miren, miren el parquecito de ahí. ¿Qué son cisnes? ¿Me viste, cabrón? No, 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 no. ¡Hijo de puta, eh! Me gustaría a mí tener la vista que tienen estos cabrones, tío. Se supone que están medio emboliados. Vale, pero esto es un preso, ¿no? O hay otro. ¡Cáete! ¡Cáete que me da el otro! ¡Cáete que me da el otro! Vale, perfecto. Y me corta. ¿Qué de cómo me he dibujado hoy? ¿Qué pasó? ¡Vano! Por los putos arbustos. ¡Cáete ya! Vale. Me curo. Voy a tener que hacerme trapos también, ¿eh? Estoy jodido de vendas. Literal, tengo para dos cortes. Ahora tengo para uno. Estoy jodidito de vendas, ¿eh? De nada, que veamos también ropa. Vamos a tener que hacernos... Hacernos trapitos. Lo bueno es que tenemos... Yo no tenía... Sí tenía algo. Una chuela, pero bueno. Vale, voy. Low. Lo bueno... Cuchillo de mierda. ¡No, no, no, no! La acaban de meter a uno. Un puto. Se me viene en todo el pecho. Pero un cargador entero. ¡Oh! No hay nada, tío. Dios, está limpio, ¿eh? Me da que por aquí pasaron hace poquito, tío. Nada, nos vamos, ¿eh? Vamos a seguir nuestro camino. Última casa que luteo por si cuadra comida. Mira. Es que... Es que... Maravilloso. Ya está. Ya hemos sobrado. Ya podemos caminar tranquilito. Aquí hay fuente. Tengo la botella llena igual, ¿eh? Y creo... No sé si tengo... No. Aquí no hay fuente. No hay. Vale. ¿Dónde estaba yo? Estoy aquí. Vamos hacia la iglesia. Y hacia la derecha de la iglesia, ¿verdad? Venga, nos vamos. La iglesia está ahí. Va. Aquí, aquí ya bajaba. Está de paso. Yo creo que no vemos un muratín. Sí, sí, sí. Tú tiras para un muratín porque yo estoy saliendo de aquí ya. Ah, vale. No, entonces... Eso ya estamos por culo todavía, pero bueno. Vale. No, ya vi para un muratín tranquilito. Luteo. O sea... Despreocúpate cuando puedas. Pues llega, ¿sabes? No te apures. La tita de comida es perfecto. No sé. Tengo miedo que uno de los disparos sea mío. Eso... La vida. Vale. El cura está ahí. Tenemos la iglesia. Y es a la derecha de la fucking iglesia. Para allá. Miro y panza. Panza. Café. Miro, abri esta. Vale. Creo que todo esto está sin lutear, ¿eh? O sea, tengo el... Está todo cerrado. Creo que todo esto está sin lutear, ¿eh? Qué raro que esté todo cerrado, tío. En un canal que sigo, tengo 13 días de watch time. Eh, ya lo puse, ¿eh? Puse lo de uptime. ¿Comprueba, Juanpi? ¿Uptime era? Creo que sí. 13 días has visto... Agüita, ¿eh? Hombre, si te gusta el contenido, tío. O sea... No, whattime no. Es uptime, me parece. Ahí he puso uptime. No puso whattime. Mira los dos. Los dos son unos enterados. Son unos enterados los dos. Ah, no. ¿Eso es desde que me sigue? Mierda, me equivoqué entonces. Un año y un mes. Me equivoqué, me equivoqué. Perdón, perdón. No soy perfecto, señores. Tienen que quererme. Tienen que quererme con mis fallos, con... Con mis cosas. Punto. Vale, nos vamos, venga. Lo puse mal. Tienen que ser normal, tal cual, ¿eh? Ah, pero mirad cómo todo el mundo quiere saber. ¿Hace cuánto siguen a Dula? Vale, de nada, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Oye, ¿tos has de hacer eso? Es nueve mesitos, ¿eh? Bueno, embarazo. Bueno, como el otro día Findelia también. Me equivoqué de camino. Iglesia. Derecha. Oh, shit. ¿Qué coño? Yo salí de aquí. Seguí por aquí. Seguí. No me he equivocado. Los pajarillos. No me he equivocado. Lo tiene dos veces. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿El otro cómo era? ¿El otro era Uptime también? No era Uptime, ¿no? ¿Y esto? Una pala clavada. Es la primera vez que lo veo, ¿eh? Nada, nada. Estamos bien, estamos bien. Me pasó un búnker, puta. Bueno, pero rendenque junto con... Con Juan Pizón creo que los más nuevos de aquí. Fall away, es verdad, es verdad. Es la misma función, ¿cierto? O sea, tengo que cambiarlo. Otra botella de agua, tío. Tengo hueco, ¿no? Y no pesa nada. Me la llevo. Mira. Vale, señores, ¿qué hacemos ahora? Voy a cerrar la puerta. Ahora sí tengo 20 balas de PPSH, ¿eh? Tiro la Scorpion. A tomar por culo la Scorpion. Literal. La Scorp... La Scorpion en la Saiga. Pues me engañaron a mí. De todas formas, el próximo día... Vale, son 10. Son 25 balas en total. Es que está en buen estado, tío. Y la Saiga... Acá tocar la pala es como la de trabajar. La gente la sabe. Literal. No sé. Dos meses siguiendo y dos meses suscritos. No digo más. Pero el perro no me da bien. Y las dos sub de Pagos. Me voy a ver, González. Creo que una de las sub... Fue regalada. O sea, es cosa mía. O no fue regalada. Fue suscrita. Tengo que revisar eso, ¿eh? Me voy a ver a González. Qué cabrón. Gente, no. A ver. Vamos a centrarnos. ¿Qué coño hacemos con la PPSH, tío? A ver. Aquí no se regalan las cosas. Olvídense. Y si no, pregúntese la fin de la IJ. Sé cuánto a los pobres les costó tener el beat, tío. Que no compartimos tiempo ni nada. Me llevo la PPSH. A tomar por culo la saiga. Vale. Tú no eres la saiga. Tú eres el pasamontañas. Lo único que voy a hacer es quitar... Joder. Es que eso... Pero es que es semi. O sea, lo que me revienta es que sea semi. Si fuese automática, me la llevaba sí o sí. Pero al ser semi, tío... Adiós. Le quito todas las balas. Y a tomar por culo. Cuidado con los mártires. Ahora aquí parece que están sufriendo todos. Hoy. Hoy. Yo casi me doy por vencido. Bueno. Las llantinas, tío. Han pasado de ser... La comunidad de subnormales a ser la comunidad llorona, tío. O sea, ustedes... Esto es lo que quieren ustedes. ¿Cuántas balas son? ¿35? Hombre, a ver. A ver. Cambia esto. A ver. Estado, estado, perdón. Dañado. Dañado. Perfecto. No hay problema. Isabela me ha dado razones más buenas para verlas. Da gracias a que ella nos va al 17 si no lo pidió por aquí ni en pintura. ¿Lo confirmo? Sí. Y te entiendo. Quiero que sepas que te entiendo, Rendenk. No pasa nada, tío. Lo sé. Vale. PPSH. Cargamos el cargador aquí. Venga. Lo estoy vaciando. Perdonen. Perdonen el retraso. Perdonen el retraso. Rendenk. El retraso. El retraso. Vale, la Saiga Voy a ser un hijo de puta, eh Le quito esta bala Y si se pensaban que se la iba a dejar a alguien Una pinga Corre Y no contento con eso Bueno, a ver, la podía tirar literal Pero voy a soltar esto aquí Esto aquí Y la arma la tiro para atrás Nadie se queda con eso El cargador lo tiré para afuera Dos cargadores de Scorpion De Scorpion no tengo más munición, ¿no? Ah, sí, sí que tengo ¿Con qué franco se dispara muy rápido? Depende La Blaze tiene dos balas Con la Blaze disparas una Y no te hace falta recargar para disparar la otra Aparte que la Blaze tiene la función De que Puedes poner el disparo doble Es decir, disparas las dos balas a la vez O sea, eso te revienta, literal Pero claro, fallaría dos balas si no le das, eh Es la putada No, lo estoy diciendo porque Hay un franco aquí Pero que lo que tiene que disparar es bala Al segundo Bueno, puede que sea la SKS También Seguramente ¡Villecristo, señor! Bienvenido, gracias por ese follow ¿Qué tal, mi niñote? ¿Todo bien? Te voy a dar otro motivo para que me dejes el VIP Soy bien en el canal de Batistao Un canal con dos mil espectadores Y mira dónde estoy No valoro lo que hago por ti Lo valoro, lo valoro La putada es que ese canal me suena que es de FIFA, ¿no? Eh Eh Tú sabes, ¿no? No es lo mismo Da igual que el canal tenga dos mil espectadores Cuatro mil Es de FIFA, cabrón O sea Cabrón FIFA Ey, ey, ey Voy a comer Voy a comer que si no me pongo malo Y ya saben lo que pasa La comidita Comidita ¿Qué tal, pues, tío? Muy bien Aquí pegándonos una run en Nibonia Que estamos camino de una basecita militar A ver si llegamos Porque llegamos dos días nefastos, tío Mira acá que te enfermas A mí me tiene negro Voy, voy La gente se pone súper nerviosa Pero, señores, relájense Come, come, come Que te pones malo Come, come, come Te parecen cada vez a Findelias, eh Tío, qué pasada, tío Vale Creo que vamos bien, ¿verdad? Tengo el zoom Hecho en el mapa Mira la pala de Gomas, tío La pala de Findelias Un segundito, gente Quiero asegurarme de que vamos bien Que creo que sí Dios, me puse mal ¿Me va a cajar? Sí, sí, sí Vamos, perfecto Vale, sigo todo recto A la derecha vamos a tener una granja Y después llegamos a un desvío Y tenemos que coger el camino de la izquierda Mira Esto es para ponerlos en las bases, tío Aquí le puedes colgar A ver, lo que está bugeado Pero esto se queda en el suelo Le puedes poner cosas Y le puedes poner ropa y demás Por si quieres guardarla en la base Es la polla, tío Ay, casi Qué guapo, eh Ah, bueno ¿Qué tal estamos? Vi, qué pasa, mi niñote ¿Cómo estás? ¿Estás subido en el dólar, eh, bro? Bah, no tanto La semana que viene me llega por fin el Pagani, tío Y... Porque McLaren se me queda pequeño, cabrón O sea... Llevo un tiempito ya con él En tres semanas me aburrió Necesito algo más A ver si el Pagani me da lo que pido Si no, pues tendré que tirar de Bugatti, tío O sea... Es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, o sea... Me mantengo humilde, tú sabes, ¿no? Fucking humilde Después entro en los sitios y... Veo nada más que panza 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 Míjate de puta, tío Otra base Esto es coña, tío Pues no me mola que se puedan hacer bases, eh Necesito buscarme un servidor donde solo se pueden hacer run, tío Mira, tío Y encima esto es una base que la peña está aquí jugando todo el rato La bandera alta y todo Voy a alejarme Yo se muevo en el canal de Kroklizar Amigo de Villalibre Pero es de FIFA No, coño Lo de FIFA lo dije de coña, eh No se lo tomen a pecho, tío Señores, ustedes tengan en cuenta, tío Que a mí me encanta la bromita Y encima Me gusta cuando una cosa Parece que no es broma Pero sí es broma, ¿sabes? O sea, lo que digan nunca se lo tomen a pecho A menos que digan Ahora en serio Ustedes relájense Aquí siempre chill Bromita Estamos aquí para irnos un rato ¡Ey! Dispara por ahí Tranquilito No sé quién es el Kroklizar ese, eh Juanpi Vale, esto tengo que lutearlo, tío Pero está muy expuesto, eh Pero aquí Ustedes saben Rodeado de mil loristas, la verdad ¿Sabes qué es lo peor? Que se me está pegando de ustedes O sea, me siento un fucking retrasado No puede ser Señores Somos la gente buena Ojalá Lo digo de corazón Ojalá alguno de ustedes Algún día sea millonario, hermano No Mierda Me vieron lobos, eh Prepárense Scorpion en mano Vienen lobitos Vienen lobitos Aúlla mi loba Lo que voy a... Voy a quedarme aquí abierto Para verlos venir, eh Voy a quedarme aquí abierto Para verlos venir No quiero meterme en los árboles Porque después vienen tres Y te empiezan a atacar Vete a saber de dónde ¡Vamos! ¡Vamos! Míralos ahí ¿Qué más? ¿Tú solo? Mira, tío, podría Vale Ya hacía yo ¡No! ¿PCH? A tomar por culo Segundito Voy a pulírmelo Pues mira, al final, tío Con el tema de las balas Al final La saiga Era la que me venía bien para esto Me han dado huevos, tío Buenas, cortes, señor ¡Ostia! Gracias por el polo, tío Hoy no sé por qué no me salen las alertas, tío Porque justo me cambié con Los altavoces del PC A los cascos, tío Y algo se me va huevo en el PC Que no escucho las alertas Muchísimas gracias por ese follow, señor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, hostia Bienvenido Muchísimas gracias Última estamos llegando yo Una solita militar O sea No voy a decir que pinta bien Porque ustedes saben que voy a decir Que pinta bien Y me va a pasar lo mismo de antes Va a venir un retrasado Y me va a hacer ¡Pum! Tengo que pararme un segundito Y acomodarme todo lo que tengo, eh Tengo que pararme un segundo Oye, el tramito este ¿Para hacer drift? ¿Qué es esto? ¿Japón? ¿Ahora o qué? Muy Tokyo Drift Mira, mira Y aquí vuelve Este tramo con un coche Tiene que ser la polla, eh Spray Nada Venga, seguimos Déjenme un segundo Voy a hacer limpieza Rápido, eh Voy a soltar lo que no Y lo que sí Déjenme un segundito, porfe Porque me da un montón de toque Ponme el inventario así Bueno, a ver Limpieza entre comillas, ¿no? Vale Primeras casas en ruinas Un poquito a la derecha Aquí estamos Muratín Vale Voy primero para la izquierda Antes me dio un franco Me escondí Y el tío fue a por mí Con la escorpión me lo cogí La putada es que ahora estoy Con la enfermedad Que siempre está vomitando Pero de recursos Voy sobrado, la verdad O sea, pues Tira a por tableta de carbón, eh O sea, si no paras de vomitar O come muy poquito a poquito Aunque supongo que lo sabrás Pero por si acaso Come muy poquito a poquito Y bebe agüita Pero muy poco En plan Te llevas una cosita a la boca Y paras Y tableta de carbón Hacete que te vaya peor eso Porque, uuuh Vale, a la izquierda de Muratín Vamos directo Voy directo a aquella, eh Aquí a la izquierda Tenemos otra base Míralas ahí Aquí a la izquierda Tenemos otra base Bastante grandota Así que voy directo a por esa Luego venimos para acá Y looteamos lo que quede aquí Pero voy para allá Creo que los disparos Que estaba escuchando antes Era por ahí, eh Juraría Sí, eso estoy haciendo Para que no vomite tanto Pero jodido Para mí la mejor Para matar zombies Es la ballesta Que te puedes hacer Tu propia munición Es top, eh Eso no lo sabía Yo jugué con Con un colega Y me lo dijo Y dice La ballesta Bueno Te puedes hacer Tu propia munición Y encima Es que es insonora O sea, no se escucha Nada, tío La verdad es que Si te cuadras Mira, vamos a entrar Por ahí Me parece No tengo zona Por donde mirar Bueno, aunque los barracones Están aquí, eh He vuelto Fui a cenar Pero ten que Aquí seguimos Llegaste justo Para cuando vamos a entrar En la zona militar, eh Señores Aprieten el ano Aprieten el culo Porque se viene Voy con la PPSH Quiero mirar un poquito Los pasillos A ver Cómo está esto de zombie Vale Estoy llegando Quédate, quédate 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 Hájame, escuchá Cuidado con este Que está armado, eh Oído el chaleco Que tiene Y el casco Joder Pero claro Para tumbarlo Me voy a pasar la vida, eh Pero bueno, igual Que no me corte Rápido cayó Rápido No, solo le caben dos mierdas Hijo de puta Buah, el casco Sabía que no Algo no iba a salvar Estaba claro Chicos Se viene el cine Atentos, eh Ropeí en la acción Vale Mierdita de esa asalto Hay zombies, eh Hay zombies Me quedo tranquilo Si hay zombies Mira, mira, mira Si hay zombies Me puedo quedar tranquilo Y encima Están bastante tranquilitos No están alterados Ni nada Otra, mira Me cago en la puta Que quiero un rifle Cojones Give me the rifle Vale, no hay nada más aquí Tenemos el casco de mierda ese Claro Voy con una gorra, eh No, me dispararon Me cago Qué pena La Tito Mi niño Muchísimas gracias, señor Por esa su Enorme, loco Muchísimas gracias, loco Te mando un besazo grande Pa' ti nomás Pa' ti nomás Pa' nadie más Muchísimas gracias, eh Si te disparan La granada en el pecho ¿Se puede activar? No, Tora Eso es una cosa Que Se dijo mucho Por las redes Y demás que sí Pero hay un vídeo en YouTube Por si lo quieren ver Que no Tú tienes la granada aquí ¿Vale? Si el tío le da la granada La granada no explota Si pasa Si en vez de tener la granada Aquí Es decir Colgada en el chaleco La tiene dentro Dentro sí te puede estallar, eh Ole, la primera vez Ya es agradecido Cuidadito Se lo digo a todo el mundo Pero cuidadito Porque tienes la tula negra Por favor Utilice eso Con responsabilidad Escuché el disparo Escuché Un escopetazo Y un balazo Escuché Escuché más como un Franco Sí, me mataron a Franco Me asomé Y le fue a soltar El escopetazo En toda la boda Que fallé la primera bala, tío Lo tenía huevo Es que eso, perdonen Que el vídeo está en YouTube Lo pueden mirar Se ve un tío haciendo pruebas Disparando aquí Y no pasa absolutamente nada Pero si la tienes dentro Y te dan ahí Sí puede estallar, eh Para que lo tengan en cuenta A menos Que lo metas O en un osito O en unas cajas De estas amarillas Que son las cajas protectoras Bueno Tiene una mochila curiosa Voy a lutear por detrás Vale Hombre, si viene el de la mochila Sería ideal Si no me ve el otro Te lo juro que a veces No entiendo los zombies, eh Caminó Me parece que caminó Denme un segundo Me lo voy a quitar de encima, tío Ahí viene Lo que no quiero Es que me haga de chivato, tío Rápido Perfecto Ven al otro Ven aquí ¡Joputa! ¡Mira, tío! Espabilado Me salió pegando galletones Y que no muere Vale Esta mochila es interesante, eh A la del 45 Esta mochila es interesante Lo que 42 huecos Ahora mismo Con todo lo que llevo Perfecto Vale Zombies fuera Nos quedaba uno Por la parte de allá, eh Cuidadito, tío Porque A ver Están los zombies Están tranquilos Dudo mucho Que hubiese un tío Aquí ya A menos que el tío Sea Spiderman Y pueda pasar Con máximo sigilo Por aquí Igualmente vamos a hacer La de Finderia Vamos a ir piqueando Todas las esquinas Gente, mire ¡Opa! Va, brujo La solté antes Picamos, picamos Una pala ¿Qué es esto? Nada de humo, hombre A ver Tengo una de las pollas, tío Me la llevo Tengo una de las pollas Puto rifle Por el amor de Dios Voy a tener que subirme Sí o sí A la caseta grande Sé que es un chivato Allí Ahí suelen salir los rifles también De larga distancia Así que si quiero Si no me cuadra antes por aquí Me temo que vamos a tener que entrar Un segundito, gente Voy a hacer esto rápido Ahora leo el chat Porque si no Vale Tengo que estar atento también A los sonidos, tío Porque si me pongo a leer Después me pasa lo de siempre, tío Y aquí Dijijijajás Mírate las cópicas Tengo muchas, mira Voy a tener que tirar Mierda, tío Por no cuadrarme Las armas necesarias Voy a tener que tirar Cosas útiles De verdad Vale Cuidadito Vale Vamos a lo siguiente Otra brújula ¿Pero qué les pasa? Nada Joder Limpio este Por lo menos Pero limpio Yo no lo hago bien Porque ustedes saben Cómo soy Está limpio, tío Vale, rápido Vamos al otro Tenemos un container A la derecha Container que está vacío Me parece, ¿no? Hay algo en el suelo Vale, aquel no Voy rápido aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Limpio de AK Vale Bueno, mira Por lo menos Conseguimos una cosa Que está en mejor estado Aquí no hay nada Tampoco Un spray de mierda Vale Las botas No Creo que por aquí pasaron Voy a subirme rápido Puede ser el fin Pero voy a subir rápido No hay un carajo Mi cajo Mi puta madre No hay un carajo Chaval Bueno, sí Cargador de la saiga Pero este Mira, esta es la saiga Pero escopeta Joder Pues nada Vale, cuido con las escaleras Que las escaleras son Las carga el diablo, ¿eh? ¡Uf! ¡No, no, no, no! Es peor Bajar las escaleras Que tener un PPP En el de Izeta O sea El verdadero terror Del de Izeta Son las putas escaleras Vale, venga Looteamos aquí Y nos vamos ya corriendo Demasiado tiempo Hemos estado aquí Para no habernos encontrado Con nadie Nada Seguimos Ven aquí Ven aquí Que tú tienes punición Ven aquí Ven aquí Me escondo Y me corta Y me corta La ropa Cabrones No me dijeron ¿Vale? Trapos, ¿eh? Necesito trapos Literal Necesito trapos Team Vicio Mi niñote Diablo Puto ¿Cómo estás, mi niño? Gracias por pasarte por aquí ¿Eh? Muchísimas gracias ¿Qué era eso negro del suelo? ¿El qué puto? Ah, lo de arriba Lo de que estaba arriba Pero entienden Vale Aquí había Aquí había un pantalón de policía ¿No? Necesito trapos Tío Cuchillo O sea, que más Estoy jodido Muy bien Bien, ¿y tú? Bien, putito La verdad es que bien, tío Aquí, bueno, sufriendo A ver, estoy cargado Pero está la cosa complicada Vale, si yo hago esto así Y esto así se desinfecta Correcto ¿Qué es mejor? Pregunta ¿Qué es mejor, señores? ¿Gastar el alcohol En desinfectarte las heridas? A ver, sí o sí Voy a salir por aquí Porque no me fío Por salir por la principal Sí o sí Déjenme ubicarme Sí o sí Cuando tú te curas una herida Con los trapos sucios Sí o sí Te vas a Se te van a infectar las heridas Y te vas a tener que limpiar Con el alcohol ¿Pero qué gasta más alcohol? ¿Desinfectar los trapos Y curarte O curarte las heridas, tío? Pregunta curiosa Vale Vamos a bajar a Muratí Hay más cositas militares ahí Y seguimos hacia abajo Vale, yo creo que estoy Por la parte de arriba, ¿no? Efectivamente Tengo que salir hacia la derecha Un poquito descubierto Todo esto, ¿eh? Vamos a ponernos La armita larga Vamos para allá Voy a ir pegadito al muro ¿Hay algo aquí? Un carajo Perfecto Vale Por los arbolitos Me funciona Soy una platanera Soy un ciprés Vale 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 Vale, justo si bajo por aquí Tiro hacia la derecha Perfecto Todo recto, ¿eh? El camino de la izquierda ahora Estas casitas realmente Merece la pena entrar, tío Es que Voy a comer Voy a comer Voy a comer Voy, voy, voy Antes de que me lo digan Voy, voy, voy Voy, voy, voy Cúrate las heridas Al final para siempre Es mejor desinfectar Al final para mí Siempre es mejor Desinfectar los trapos Es decir Es mejor Desinfectar los trapitos Que Que desinfectarte las heridas Entiendo Vale Ya que estoy quieto Voy a hacer una cosa Está la brelata No estoy en una buena casa Para hacerme el pollo, ¿verdad? El pollo no, perdón El lobo La puta es que los filetes De lobo no dan nada De comida No llenan nada Son dos bocados Literal y fuera Desinfectar las heridas Que gastas más alcohol Vale, vale Gracias, Tito, mi niño Lo tengo en cuenta Entonces Te hago caso Tengo otra casa Aquí detrás Es que no sé Si iba a ser buena idea Hacerme Los lobos ahí La carne Tengo aquí detrás Otra casa Que parece que puede pasar Un poco desapercibida Fíjense Esta Bueno Tanto como para ser desapercibida O alguna de allí, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Creo que en aquella Sí tengo que hacerme de comer Necesito librar espacio Gente para seguir Aparte Que se me van a pudrir, ¿sabes? No me cargué a tres lobos Malgaste todas las palas Para nada, tío Esta casa tiene buena pinta Diría yo Una de estas dos También te digo, tío No sé Esto es una opinión personal, ¿eh? Yo con todas las hogueras Que me he hecho En el bosque En las casas Y demás Creo Sinceramente, ¿eh? No tiene por qué ser así Pero es una cosa que creo yo Creo Que la gente Mira más las chimeneas, tío Que si tú pones una hoguera Bien puesta Debajo de los árboles Y el humo Lo tapan Las copas de los árboles No se ve Y creo que la chimenea Es mucho más cantoso, tío Para mí ¿Qué pasa? Obviamente Que si alguien ve la chimenea Pues tiene que entrar aquí De la otra forma Si de casualidad Ven el humo Con acercarse un poco Y cogerte bien Pues te revienta ¡Ey! Corrita mejor estado ¡Pum! Que no se diga ¿Esto qué es? ¡Oh! No me lo creo Bala de la PPSH Me acabo de encontrar Bala de la PPSH ¿En serio? Coña, tío 725 Me acabo de encontrar Bala de la PPSH Papá Y tengo otro cargador Por ahí ¡Oh! Que digo de que Por favor Que todo el mundo Sepa Que ese muchacho Que está ahí escribiendo Javi Barra baja Artigas Es un estafador Ladrón De procesadores, tío Queda dicho, ¿no? Todo el mundo lo sabe Voy a cogerme esto Para la hoguera Gracias Y buenas noches a todos Ese es un dato Que quería compartir Se deben engañar Ole, ole Seguí tú Rándole Dice ¿Qué eres tonto? Señor ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien, chacho? ¿Qué te perdiste? No, no Ay, me estoy pasando No supe nada más de ti De que jugaste con nosotros, tío Con nosotros Salió todo Tienes razón La chimera es un canteo, ¿verdad? Vale, pues listo Pues nos hacemos entonces La hoguerita ahí debajo Qué putada Hombre, la desventaja Es como dije Que si un tío de casualidad Te ve eso Pues con acercarse un poco Y coger una buena posición Te funde Pero Evidentemente Vamos a salirnos de aquí Vale, mira Aquí hay un montón de árboles Creo que lo voy Vale, pensaba que era un hongo Creo que me lo voy a hacer por aquí Aquí lo veo buen sitio Muy raro que alguien me vea aquí Voy a hacérmelo aquí Encima tengo palos Y tengo de todo Un segundín La hoguera está aquí, ¿no? Es que no Ah, no, aquí, perdón Aquí está, encendé Los grafiquillos del DZ, tío Se hizo el fuego, peñita Vale, cogemos el palo Pum Y bueno Aquí, azar Ahora No se ve mucho, ¿no? Ahora comprobamos Voy a hacerme esto No me lo voy a hacer todo, ¿eh? Voy a hacerme dos o tres Me voy a morir de calor Calor, yo creo que debería De tomarte un segundo ataque Señores, nos vamos Nos vamos Vale, ¿por dónde tiramos? Ojito Ayaliño Bienvenido, caballero Gracias por ese follow, titán ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Ah, no lo conseguí Yo acabo de terminar Hacerme un asaderito Si quieres Una chuletita Te puedo ofrecer ¿Hay un tío ahí? Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver, estoy por acá Vale, señores ¿Por qué no hacemos una cosa? A ver, espérense un segundito Estoy por la parte de la izquierda De la derecha de Muralín Estoy en la casa A ver, tendría que cruzar No, no, no Ya que estamos lo looteamos Es que abajo hay Un par de containers militares Hay un par de cositas Y no me voy a ir de aquí Sin lootear eso Ya estamos aquí Estamos aquí Si morimos, pues morimos Como diría aquel El argentino del coño Y lo matamos Y lo matamos Y lo matamos Y lo matamos Vale Vamos A fuego Aquí andamos, maestro Alegro, mi niño Suficiente hacer conectar Supongo, ¿no? Muchísimas gracias, tío Es muy importante, puto Está Déjale Está aburrido A mí me encanta Carolina, tío Las respuestas que tiene O sea, le tiran cuchillos A la pobre, tío Pero cuchillos Pero ella es una señora De peapá, ¿eh? O sea Ella dirá Estos niñatos A mí me van a A A perturbarme Por favor Soy una señora No tengo por qué rebajarme Literal Que la veo así, ¿eh? Pero literal Por eso es mi mod Cuidadito con ella, ¿eh? Cuidadito Porque tiene el dedo rápido Ustedes flipan, chaval Le di todos los poderes Le dije Puedes hacer lo que quieras Esto es tuyo Me despido de ti No, no Aquí, aquí Confirmado Ven para acá, patrón Vamos a pegarnos de piña Pero sin gritar, tío ¿Qué pasa? Mira la torre ahí Quiero subir a la torre otra vez ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nada Cuidadito por aquí, ¿eh? No necesito militar de cosas Lobos, tío No me lo creo Vale, pero están muy lejos Para ser para mí, ¿no? Los lobos Cuando aúllan gente Es que van a por alguien O van a por ti Vale, viene el zombie Pero están muy lejos, creo yo No creo que me hayan visto A ver Suenan Suenan por allá De la montaña O sea, suenan por allí Voy a quedarme aquí un segundo Voy a comer A ver si lo veo venir No quiero meterme ahí Y encontrármelos por sorpresa Entre lobos y zombies Porque voy a tener que disparar O sea Un poquito de relax Están ahuyendo Mátelo Mira, ahí tenemos otros zombies Voy a por él Están ahuyendo un poquito Mátelo normal Los zombies están tranquilos Eso fue una noticia ¿Qué está meando? Ven aquí Además son los lobos La verdad El de dando canquiña Literal Un segundito Ya leo, gente ¿Qué tienes? Nada Vale Lobos Quiero estar pendiente Creo que no son para mí Los lobos igualmente Ojalá poder encontrar Ese puto vídeo A Fede, tío Sería la boya Me dio dos tiros Pero le empecé a pegar Y no pudo hacer nada No, no Es que dentro Como tú llegues bien Y la pillas así Medio por sorpresa Que no te pueda reaccionar Y sobre todo Que no pueda Lobos ahí ¿Lo ven? Ahí hay un tío Vi los lobos pasar Pero no he escuchado Disparos Ni silenciada Tampoco O sea, yo creo que A esta distancia Se escucharía La silenciada ¿No? A ver A menos que sea Lo típico Que vi un fondo De cielo blanco Pero juraría Que vi a los lobos pasar Tío Bueno, no sé La putada es que Ahora no me puedo Subir a la torre Como me subo a la torre Espero que no esté Campeando Como me esté Campeando esto Coño, que susto Cabrón Uh Estoy tenso Estoy tenso Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga, venga Entrate ¿Dónde está? Ah, vale Entrate Empezamos Antes de cabrón Vamos Ven aquí Machito Queremos un machito Cuanto, tasa, capello Grita, tasa Ven aquí Lleva la del pulpo Retrasado La boca Venga Fabila Fabila, patrón Gente, luteo esto Un segundito Quiero subir a la torre Es que quiero subir, tío Mi fusil está ahí ¿Qué es esto? ¿Qué jaqueta es esta? 48 huecos 48 putos huecos ¿Qué estás quedando conmigo? 48 putos huecos, tú Voy a salir por aquí La primera vez que veo una jaqueta así de tocha Vale, cierro Paso de granada de humo, tío Mal humo Mal humo literal, eh Vale, nada ¿Estado? Están gastadas, ¿no? La puta de asaltos que no se te castan, eh Los lobos van a por ti, bro Pues... ¿Cómo me vieron, tío? O sea, a ver Yo tengo entendido Que si aúllan Si no vienen a por ti Es que vienen a por otra persona Aparte, estaban allá atrás Imposible que me hayan visto, tío Yo he jugado en... Bueno, en otros servers Que he escuchado lobos aullar Y no vienen a por mí, eh Estoy haciendo caca con los putos oídos, la verdad Tío, es que están lejos Olfato Olfato Subo o no subo ¿Qué dicen? Me están oliendo el culito Porque huele a caca El juego no suena por mí Voy a subir Vamos Vamos, rápido Cuidado con las escaleras Esa, la carga del diablo Oito el francazo que me va a llevar Bueno Es azul Sí Pero, señores Nunca es contigo a la... Cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡No! Increíble, o sea ¿Qué necesidad tengo yo? De estar pasando por estas cosas, tío Es que no tengo ninguna necesidad Voy a dejar de jugar este puto juego de mierda ¡Mira el infarto! ¡Joder! He infartado tres veces en un segundo Todo el mundo muerto ¡Ay, Dios! ¿Cómo va? Por ahora estamos bien Por ahora estamos bien Vale, ya salimos de Muratín Deme en un second One second ¿Hacia dónde vamos, tío? Vale, hacia el sur de Muratín Gente Tenemos Utah Yo creo que los lobos están yendo a las bases ¿Alguien tienen que haber visto Pauyar? ¿Alguien? 100% Gente, debajo de Muratín Tenemos Utah Vale, en Utah no hay absolutamente nada No voy a pasar No hay nada militar No hay absolutamente nada que yo diga Me interesa ir ¿Qué pasa? Que a la izquierda sí está Hendrik Hendrik Que tiene algo De Tier 2 Tiene algunas cositas militar de Tier 2 Algo nos puede cuadrar y demás Sigo en busca de captura de un fusil de casa Un perdón Sí Vale Entonces es que Uff Hay que tener cuidado Porque toda esta zona Es zona de osos y de lobos No sé hacia dónde ir La verdad Nadal por Polana y en Bunker Claro, pero Sigo hacia abajo y paso por Utah Entonces Sigo todo recto Venga, vamos a seguir el camino Entonces Muratín Tengo que coger ahora hacia la izquierda Y sigo todo recto Podemos llegar hacia Polana, ¿no? Polana son cosas Polana tiene buena pinta, ¿eh? Y encima a la derecha de Polana Hay otra base militar enorme No, es que a ver Una vez ya Llegas a Nathbord Todo lo que hay abajo Es una chetada, ¿eh? Sí, sí Yo sé que el objetivo Es llegar lo más abajo posible Que es donde están Todos los chetados Y después está el Bunker Que digamos que Es eso Es la misión del De hacer una pajarita Vale Pues tengo que jugármelo un poco ¿Cómo te aprendes el mapa? A mí me cuesta Cristo, no me lo sé Tengo aquí una segunda pantalla Y lo tengo delante ¿Te anticipo? Que tengo... Míralos aquí Una polla Por la espalda, cobarde Hijo de puta Venga Venga No, no, no Eso sí que no No, no, no Hay un tío No, no, no No, no, no No, no, no No me joder No me joder No me joder Me voy a cagar Y mi puta madre No, tal Y viene el pavo Cáete, cabrón Estoy diciendo No, dale Hay que tener cuidado Porque esta zona de oso Zona de lobo Cinco lobos Nada más empezáis Y un oso Tío Pero es que esto No es normal Tío Hijo de puta Mira cuando lo escondiste ¿Me verás? No me ve, ¿no? Y me pongo malo Es que es increíble ¿Dónde está el pavo? Había un pavo corriendo Había un pavo... Es que me quedé sin bala Me quedé sin bala Gracias Gracias Que me dio tiempo De cambiar la M16 Y ponerla en ráfagas Si no, ahí me quedo ¿Te imaginas todo el pateo Que nos hemos pegado Para que nos mate Un puto oso? O sea Bueno, necesito un segundo Que está el hijoputa ese por abajo ¿Tengo más balas de la M16? Por favor, dime que sí Es que no sé lo que tengo Y no lo que tengo ahora mismo Tío Algo tengo Vale, una tengo ¿Qué les parece? Una balita en la cabeza Que no sepa que hablo también ¿Quién más? Tal no sé qué ¿Quién más? ¿Quién más? Toma un oso Por su normal No querías Pues toma doble Vale, de la PPSH Tenía un cargador con 12 balas Pero no tengo más tampoco Estoy jodido Estoy jodido Estoy malo ¿Cómo me quito? Y estoy malo ¿De qué? ¿De qué me puse enfermo, tío? ¿Está muy dañado? Bah, espérate Tengo que cambiar la palata aquí Desinfectate las heridas Voy Gracias, ni grande, grande Vale, pues entonces Hacemos lo que me dijiste antes Tito Tácale Desinfectamos trapos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Son unos putos, tío Son unos putos fieras Así es que fue la peli, hermano Más o menos Y la de Bambi empieza así Más o menos también Vale, desinfectado Ay, no Soy gilipollas, ¿no? Desinfecta mis heridas Soy retrasado Ya, ya, ya Lo hice al revés Vale, desinfecta Desinfecta Por lo menos Ya las tengo desinfectadas Para después, ¿no? Ay, Dios Vale, ya está Estamos, estamos otra vez Tranquilidad, por favor Vale, hemos dañado Vamos a cargar las palillas aquí Qué calor Me entró de repente, tío Su puta madre Vale PPSH Vamos a distribuir esto un poquito Vale, ya tenemos las heridas desinfectadas Oye, pues pensaba que consumía mucho más alcohol, ¿eh? Livonia siempre sorprende, tío Tal trincadera de culo Me acabo de meter, ¿eh? Y a comer Vamos a reponernos del susto O sea, vamos a dar un Un algo Vamos a mandarnos un Kevita Una Coca-Cola Cosas así El sonido del juego es brutal Pero el oso es feísimo Eh, sí es verdad que lo del oso es mejorable Pero escuchar el oso Como caga, ¿eh? Ay, que me lo estoy comiendo muy rápido Escuchar el oso es Literal cagarte por patas, ¿eh? Joder, chaval Uh Vale Señores Seguimos teniendo la Scorpion La inmortal Con tres No puede ser que solo tenga tres balas, tío Tenía una baja muy fácil Tío, pues yendo por la carretera, tío Estoy jodido Estoy realmente jodido, ¿eh? Venga, va Como carne Voy a tirar la otra carne aquí Voy a tirarla ya para ir haciendo hueco Voy a tirar esta mierda que no me hace falta para nada Voy a comerme los dos filetes Y continuamos Vamos a seguir bajando un poco A ver Necesito munición No necesito otra cosa ahora mismo Voy a revisar los cargadores A ver si hay alguno que pueda quitar y poner Pero Tendrías que haber cogido la carne de oso ¿Sabes qué pasa, Cristo? Que no quiero volver Hay un tío que me vio El tío puede estar campeando al oso A gusto Y es muy a la intemperie Por donde estoy en la zona del mapa allá Ponerme ahí a trocear la carne de oso No sé yo si es muy buena idea, ¿eh? Me da toque cimentario Ya lo sé No lo miren No lo miren Miren hacia la izquierda A mí también me está dando un toque terrible Pero, tío No me voy a poner orden ahora Vamos a seguir caminando Déjame revisar los cargadores 7.62x31 No me sirve de nada 7.62x31 Que no me sirve, ¿no? Porque igual llevaba esta 5.56 Espérate No, es que no tengo A ver, lo intenté A ver si tenía en caja No Pues nada, gente O sea, 4 balitas de la Scorpion 2 balas de la M16 Que le vamos a poner 3 balas de la M16 En sismo automática Y 12 balitas de la Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está el oso? Cuidado porque puede estar El hijo de puta ese por aquí Tigo yo que seguir al oso, ¿no? Ahí está Sí, el tío pasó No, no, no No lo voy a coger Que va, que va, que va Después de haber disparado aquí todo Ni de coña Pero ni de coña Ni de coña, chaval Vale Esta carretera Tenemos que seguir más hacia la izquierda Aquí hay otra carretera principal Que directamente Seguimos el camino Y llegamos a Utah Ah, por todas Sí, mira No, no, no Esta vez no Lo siento Lo siento Pero esta vez no Esta vez no Tenemos un coche delante Tengo que ir full militar, tío No me queda otra O sea, lo que necesito es munición Tengo comida Tengo cosas Necesito Y esto Todo esto es territorio de oso Territorio de oso Y de lobos, tío Con la tubería Me dio con la tubería Y los lobos Flipas, chaval Empiezo a pegar aquí palo Niño Que ni César Millán Los tengo tomados en cero Rollo fornite Que te puedes montar en ciba Y te llevan de aquí para allá Igual ¿Cómo tengo la ropa? No me he mirado la ropa, eh Gastado Escapé 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 Vale, es por aquí Todo recto Se hizo caquino Pero mira, tío Mira O sea, de verdad Señores, continuamos Ustedes saben lo triste que sería Morir Por cuatro filetes de oso Morir consiguiendo Armas buenas Intentando matar a un tío Vale Pero morir por ir a Llevarte cuatro chuletas de oso Por favor, eso Uno gordito, eh Tranquilidad Tranquilidad Déjalo si busca al tío No, no, no ¿Sabes qué pasa? Que Vi al tío Es que no lo vi muy armado tampoco O sea, cuando me vio disparando El tío tampoco me apuntó, eh O sea Supongo que habrá ello Mira el pobre este A ver si sale esta, ¿no? Pero tampoco es que haya hecho muchos esfuerzos Como para Vale Esto es Utah ya, ¿verdad? Aparte, no estoy para PvP Ahora mismo Es triste si se mueve por la comida de oso Hermano, es tristeísimo ¿Por cuántos filetes de oso Quieren entrar al inventario? Claro, es que encima no tengo hueco Ya se los dije Mira, mira Coña que me acaba de cuadrar de tambor Con PPC Una polla Señores Sencilla Sencillamente El karma Si uno hace cosas buenas Obtiene cosas buenas Y aquí está la recompensa No me lo creo Ahora viene alguien por detrás y me mata Pero no me lo creo Voy a vaciar esto Sí, sí, sí Voy, voy, voy Es curioso como el de Izeta De vez en cuando Escucha tus putas plegarias De verdad No tiene ningún sentido A veces la Lo random Que puede llegar A ser este puto juego La polla, chaval Es la polla Se viene cine, chicos Ahora sí Ahora apretar El botón izquierdo Del ratón Flama, eh O sea Flama Tula para todos Bueno Volvemos Está bien Bueno O sea, bien Ustedes saben, ¿no? A ver si la vida empieza a subir, tío Dejo un cargador de esos vacíos ¿Cuál, cuál, 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 cuál? No, tú dices No, como que no tanto No, no, no Se lo meto entero O sea, que las balas que me queden aquí Que sean las que hayan Y después ya cambio entre Scorpion Y lo que sea Sé que aquí tengo 35 balas Y me las fundo Volvemos a estar como postroso Cállense No sean gafes, cabrones Por favor, eh Hospital, eh Foco Voy a hacer zoom en Utah A ver qué hay Como que hospital Eso no era un hospital ¿Cómo que hospital? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espérase, espérase ¿Eso era un hospital lo que vimos? ¿Eso es un hospital? En el mapa no me sale hospi Vale, lo habrán metido o algo Pero en el mapa no me sale hospi Ya estaba yo automosqueado Digo, ¿qué coño? ¿Dónde coño estoy? Epa, ¿cómo está esto? Tío, ustedes piensen Llevo una puta escopeta Y no me he encontrado Balas de escopetas Y hemos pasado por dos pases militares ya No me he encontrado ni un cartucho Vale Bof Bof Cuidadín aquí, eh Más palas que no utilizo Maravilla Dame un puto rifle ya Por el amor de Dios Encima tengo dos miras, eh Piqueo, piqueo Piqueo, piqueo Piqueo, piqueo Bueno, arriba Por desvi ¿Qué es esto? Palas de goma Me cago en mi puta madre, tío De verdad Hemos llegado hasta aquí Para encontrarme unas puta palas de goma De mierda, tío Vale, ospi Ospi, ospi sí Traje NBQ la vista Vamos a ver Hombre, no sé yo Realmente reconforta Está todo cerradito Por favor, multi No me estés tocando los huevos Multi No me estés tocando Bueno, bueno Vendas, vendas Prefiero vendas Prefiero vendas a multi Rectifico Vendas, venditas Vendas me saben Eso es una puta mierda A ver, tengo que ponerme ahora Bastante bien de vendas Con todas las Estos de paramédicos Que hay ahí, ¿no? Joder, no hay nada Es un llamado De amenazarse Vendas Vale Voy a salir por detrás No me fío Vamos Vale Fuente, eh Me parece muy raro No ver esos zombies aquí, tío Hay fuente, eh Súper extraño La gente ya no será siesta Vale Opa No puede ser Esto es coña, tío Que no haya nada Bueno Tabletito de carbón O sea Algo, algo Ah, que me pica la nariz Algo, algo ¡Hombre! ¡Husler! Bienvenido, señor Gracias por ese follow, tío Qué grande, hostia Bienvenido Muchísimas gracias Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale ¿Eso es una base? Me han dado huevos, tío ¡Uy! No, no, no No me viste, no me viste Quédate tranquilo ahí ¿Y toda esa gente Tiene que ser ¿Qué es esto, Cadi? ¿Por qué de repente Estamos en Antalusia ¿Alguien me lo puede explicar? Yo me voy a sobar Adri, mi niñote Que temprano Un besito, tío Parece el hospital Que hoy no tiene nada Y está así de limpio Gracias a la sanidad pública Hijo de puta ¡Ay, Dios! ¡Qué grande! Vamos Ya saliendo de aquí Solo queda pateo Tuya casa destruida Es el sitio ideal Para ponerte con un franco Toda esta zona, chaval Va a la izquierda Arbolito grande Voy por la izquierda 34 Gracias, señores Muchísimas gracias, señores ¡Qué grande, eh! 34 personas Viéndome sufrir Llorar por lobos Y huir de osos Es que ¿Qué les gusta, tío? ¿Qué les gusta, cabrones? ¿De dónde eres? Soy de Gran Canaria, tío Soy canarión Estoy hecho a base de gofio Y plátano canario, básicamente Así que cositas De África Bueno, sí Visto geográficamente Soy de África Así que cuidado Porque saco mi tulaguacillete aquí Y te mando en la cabeza, eh Te da un cuidadito Porque yo Con el látigo este Por algo me llaman Indy Cuidado ¿Qué es esto de aquí? ¡Una me que cayó bomba atrás! ¡Una me que cayó bomba atrás! Vale, casita De menos coña Que justo salí de ahí Gente, creo que voy a lutear eso Si el destino me deja Listo, esas bombas son Bombas de gas Si tú abres el mapa De cualquier mapa de Dizeta En Dizeta Info Que es donde yo miro los mapas Verás que salen en zonas Tóxicas así Amarillas y rojas Las amarillas Significa que caen bombas Como esa que acabas de escuchar De vez en cuando Y las rojas es que hay gas Constante Entonces siempre tienes que entrar Con traje neveculo ¿Ves? ¿Ves ahí todo el gas amarillo? Acabo de tener una suerte Acabo de tener suerte Misil preterito Puede ser misil preterito también ¿Esa tanqueta militar Puede tener algo? Buah Prepárense Imposible que cuadre un rifle Una puta nukecola De los huevos, tío Me la voy a beber Pues menos mal O sea, a mí solo me ha cuadrado Una vez, Cristo Que me caiga encima Una No suele cuadrar Ya puedes tener mucha mala suerte Pero solo me ha cuadrado una vez Y es salir pitando de ahí Porque es que encima El gas lo que hace es enfermarte Te enfermas con un gas tóxico Que es una mierda Porque para curártelo Solo puedes curártelo Con un antídoto Que los antídotos Esos tela Para conseguirlo O sea, para que te salga Tienes que tener una suerte Increíble Increíble Gente, yo creo que es buen sitio Este para dejarlo Estamos llegando ya Vale, esto que es Es que me estoy metiendo Por aquí, por el bosque Como si aquí no pasase nada Y creo que esto es Toda zona de osos, ¿no? Toda zona de osos Y yo por aquí Creo que todo esto Creo que esto ya es nabor Efectivamente, señores Nos vamos a quedar aquí A las puertas de nabor Justo aquí Tal cual El próximo día continuamos Que será Aparecer Y comernos Toda la traca Que podemos encontrar ahí Dicen que el gas Suele haber cosas muy top Claro En las cosas Cristo que tú veas Que el gas es rojo Es decir Que el gas permanente Ahí siempre va a estar El mejor tier del mapa Siempre ¿Por qué? Porque para entrar Tienes que conseguir Todo el traje NVQ Para poder entrar Y demás Entonces ahí es donde Encuentras las M4 Entonces te encuentras Los R700 Que es un franco Que es una puta chetada Ese tipo de armas Chetada De cojones Gente, ahora sí me voy Un besazo Muchísimas gracias A todos los nuevos seguidores Tío, de verdad Y gracias a todos Los que nos están viendo Esta room Aparte de su free Hemos llegado lejos Cuidadito conmigo Muchísimas gracias A todos Señores Buenas noches Que tengan buen día mañana Y esta vez sí Esta vez sí Bien manda dedo Nos vemos Chaito Chaito Chaito